Raza, querido auditorio, pues de nueva cuenta Muy buenos días, querido auditorio, de nueva cuenta Desgraciadamente, no son hechos nuevos, ni lo que estamos viviendo Pero, aquí me encuentro en Panteón, Puesta del Sol Donde les puedo informar a las autoridades Hay dos, no es uno, son dos ejecutados más Dos personas que están enterradas Bueno, hay muchos enterrados Pero estos no tuvieron permiso para enterrarse Son dos personas semi enterradas En el lugar Así nomás, como usted lo está oyendo Son dos personas ejecutadas Ah, que buen café Aquí en el Panteón, Puesta del Sol Y pues, hay casquillos de 9 milímetros Están en esta fosa Todavía no está terminada Aquí se encuentra Es uno que trae una camisa negra Un pantalón El otro trae una camiseta negra Están amarrados de pies y manos Esto es lo que le puedo informar, querido auditorio A todo el que me está viendo Avise a la autoridad A los policías estatales No, porque tenían un retén de tres pisos anoche Y pues, ellos no pueden trabajar ahorita Pero Se encuentran Dos personas ejecutadas aquí Semi enterradas En el lugar Desgraciadamente no son hechos buenos En mi querido Caborta Esto es lo que les puedo informar Este es blanca Desconozco de qué personas se traten Pero les informo Hay dos ejecutados en Puesta del Sol Están enterrados Y se la volvieron a aventar En esta fosa Que está usted aquí De tierra Encontré a una mujer Hace unos meses Ejecutada también Matada La mataron Y hoy Encuentro a todos A todas las personas Que tengan un familiar Perdido Pues les informo Que aquí se encuentran dos A todo el que me esté viendo Pues descúbrase Tienda Fox El arte de vestir Diosito Te entrego estas dos almas Que están aquí Dos cuerpos Lo que hicieron en la tierra Pues ya está juzgado Ya está pagado Por los terrestres Ábrele la puerta De tu reino Sívele volente Con ellos Y con las personas Que hicieron esto también Ábrele las puertas De tu reino Descansan en paz Por favor Si me pueden acompañar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Ágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentaciones Libranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Señor Ese es un rezo Por una Por una persona Vamos Querido auditorio Por más Vamos a rezarle A la otra persona Que está aquí Ejecutada Te pido Señor Que le abras La puerta Desde tu reino Lo que hicieron En la tierra Pues ya está apagado Con su vida A los familiares Nuestro más sentido Pesa Si me pueden acompañar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentaciones Libranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Diosito Se los encargo mucho No deberían de haber muerto Estas personas Sin embargo Pues fueron ejecutadas A todos los que tengan A todos los que tengan Un familiar Perdido Levantado Pues aquí se encuentran Dos posibles Hace un ratito Encontramos a uno Ahí por la 8 y 13 de julio Y esto es en Panteón Puesta del Sol Aquí se encuentran Dos personas A las autoridades Es muy fácil Entren Por el camino Del medio Hasta donde Está el final Dan vuelta A la izquierda Y se vienen Al final Donde están Haciendo las fosas Allá viene La policía Allá Así que Por obvias razones Me voy a tener Que retirar Y los robafotos Que no falten Caiganle Desgraciadamente Esto es lo que Estamos viviendo Ahí se van bajando Son hechos Lamentables Querido auditorio Los que estamos Viviendo ahorita En estos instantes Lamentablemente Recuerdenlo Por las 7 Entre S y T Está la segunda A las 7 Donde están Donde están Todos los productos De mejor calidad Vienen Dos veces Por semana Del OBD Hay casquillos Hay tocho Ticho y tacho En el lugar Vienen acordonando El área Pues al momento Es lo que les puedo Informar Querido auditorio Un saludo a mi querido Shema Están haciendo señales De béisbol Y pues Son lamentables Los hechos Vamos a tratar De irnos por allá Porque Por acá no se hace A todas las personas Que tengan un ser querido Levantado Pues aquí se encuentran Ganas de taparle Con el mar Si me hubiera subido Ahí para que no Los encontraban Pero no Todavía les digo Donde están Estos son hechos Lamentables Se los estamos Entregando Una unidad Del GOR Que no existe El GOR Pero todavía Tienen las insignias No tengo Número económico Pero Hay placas BE 98 734 Aquí me encuentro En mi lugar Recuerden Farmacias similares De mi querido Doctor Si No trae Número económico Usted lo puede Ver No tiene Ningún Número Que diga No pues Es la unidad Pulana de tal No ¿Por qué? No sé Tiene llevando Otra unidad Al lugar Termina 187 Hoy No van a Trabajar La carretera Puede turista Venir A gusto Al lugar Que buen café Esto lo encuentro En Cofiti Vamos a chingarnos Un cigarrillo Para los nervios Aquí está El cintedor Aunque me está oyendo Aunque me está oyendo Que va entrando Son dos personas Ejecutadas En la primer fosa Ahí donde está La tierra Amarrados De pies y manos Con el tiro De gracia En el lugar Y pues ya Ya va llegando La unidad 15,441 De la felicidad Por obvias razones Me voy a retirar Del lugar Querido auditorio Porque no me están Dejando Un saludo A todos Que me ven Recuerden O compartan Esta publicación Denle me gusta Y denle me gusta A la página Espero que no Me la vayan a tumbar Así nomás Estamos pendientes Dios me los bendiga Que tengan el mejor Martes de su vida Llevamos Tres al hilo Tres muertos Y vamos por más Así nomás Cuídense Dios me los bendiga Dios me los bendiga